¿Quieres contactarnos con una cordobesa de Belleville? Sí, que has logrado medalla de oro en natación en el Mundial de Japón. Virginia Garrone, buen día, ¿cómo estás? Buen día para nosotros. Hola, buen día Virginia. Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para mí acá. Claro, estamos con los horarios cambiados. Contanos, acabas de obtener otra medalla en el Mundial de Natación. Sí, sí, gané ayer los 100 metros libres en mi categoría. En el Mundial de Natación, máster, porque yo soy máster. Y hoy nadé los 50 mariposas y también salí campeona. Así que desbordo de felicidad, estoy muy contenta. Bueno, ¿muchas horas de entrenamiento para llegar a esta meta? Sí, sí. Yo hace seis meses que me propuse ir al Mundial, al Mundial Máster, como les decía. Y, bueno, empecé a entrenar más fuerte en pileta. Si bien uno tiene una vida, ya tengo familia, trabajo y un montón de cosas. Ya al ponerte una meta firme, me propuse más fuerte el gimnasio, un poco más de horas de agua. Y, bueno, sí, costó bastante. Pero, bueno, hoy veo que rindió cada minuto. Bueno, Virginia, preguntarte, ¿cómo es el camino para llegar a esta Copa del Mundo? Digo, te lo propusiste hace seis meses y ¿qué tuviste que hacer para llegar ahí? Lo principal es clasificar, tenés una marca mínima para hacer, que no es tan complicada, la verdad. Y después es ponerte una meta personal. Bueno, mi meta siempre es apuntar a la medalla. No estaba en el primer puesto, estaba dentro de las tres primeras. Pero mi meta siempre fue ver si lograba la medalla dorada y, bueno, entrenaba pensando en eso. Y te venís con dos medallas doradas. Sí. ¿Desde cuánto hace que estás nadando, que te estás entrenando en el ámbito de la natación? Y yo nadé toda la vida. Yo empecé a nadar a los cuatro años, hasta los 17. Después nadé de nuevo, dejé una época porque tuve una lesión en el hombro. Después volví a nadar, fui a los Juegos Olímpicos de Sydney. No, yo soy nadadora de toda la vida. Así que, bueno, y como máster hace siete años que estoy nadando porque tengo tres hijos. Y después que ellos fueron un poquito más, ya no tan bebé, empecé a entrenar y, bueno, acá estoy. Virginia, ¿cómo hiciste para recaudar el dinero para poder viajar a esa competencia? Y la verdad que es carísimo venir. Pero, bueno, yo hacía rato que estaba ahorrando y también hice un sorteo. Un sorteo de unos productos de natación. Y, bueno, mucha gente colaboró casi sin intención de ganar el premio. Así que, así que acá estoy. Sí. Bueno, decías que sos mamá. ¿Te acompañaron tus hijos o con videollamada también te brindaron su apoyo? Videollamada, videollamada. Tengo tres varones y mi marido y no, todo por videollamada. Así que, imposible viajar todos. Bueno, pero sentías el apoyo entonces desde allá. Sí, sí, de toda la gente de Belville. Yo soy de Belville y he tenido un apoyo de toda la ciudad. Mira, me han llamado, me ha escrito gente que conozco, gente que no conozco. Personas que me dicen que se sienten orgullosas de mí y que les he dado una emoción muy importante. Así que estoy muy, muy feliz. Y, bueno, Belville y también todo el ámbito de la natación también he recibido muchísimos mensajes. Virginia, te agradecemos muchísimo este contacto. Felicitaciones, campeona. Muchas gracias. A disfrutarlo y a volver con las medallas a nuestra provincia de Córdoba. Sí, y falta todavía. Todavía no terminó el campeonato. Mañana nado 50 libres y después me quedan. Yo nado para el Club River de Buenos Aires, para el Club River Plate. Y tenemos dos postas el día miércoles. Ah, bueno, puede ser más. Puede ser más todavía, tenés razón. Ojalá, ojalá, ojalá. Todos los éxitos entonces para lo que vengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Abrazo a la Anderita. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.